hola amigos les saluda leopoldo gracias por todo su apoyo y vamos con la información 20 pesos juárez billete en proceso de retiro por parte del banco de méxico por lo tanto este billete más pronto que tarde será coleccionable como ya sólo son las monedas de 50 pesos juárez en acero inoxidable y cobre níquel gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo